Se ha colocado una capa de concreto asfáltico en caliente de 6 a 7 centímetros de espesor y los trabajos han sido terminados en óptimas condiciones y esto ha mejorado sensiblemente la calidad de transporte de los usuarios. ¿En estos momentos han desviado el tránsito, principalmente los colectivos que circulan, tienen paradas en este sector? Esporádicamente están desviados mientras trabajamos en las calles estas, que por suerte es un trabajo rápido, entonces el impacto a los transportistas es mínimo.